Muy buenas a todos chicas, chicos y chicas, ¿cómo estamos hoy? Estamos en otro video para el canal, ¿vale? Y, tranquilos, tranquilos, les voy a dar la explicación, ¿vale? Les voy a dar la explicación ¿Por qué no puedo ir a subir a Free Fire? Porque el Movisen es la bolita esta de aquí, ¿vale? No me deja Básicamente, este, puedo grabar unos minutos, ¿vale? Dos minutos y medio, ¿vale? Sí, Milagro 3, ¿vale? Este, pero tampoco es que pueda hacer mucho, ¿vale? Así que No me voy a rendir, ¿vale, chicos? No me voy a rendir Yo voy a intentarlo, ¿vale? Me va a costar, ¿vale? Porque las partidas, créanme, que me ponen muy tenso Y ya he intentado jugar, ¿vale? Y no sé por qué, pero la partida que tenía guardada de aquí, ¿vale? La partida que tenía guardada de aquí, no está No está, o sea No está Ya la he intentado buscar, ¿vale? En todos lados, pero no la he encontrado Ay, no sé dónde podría estar, así que Chicos, no me voy a rendir, ¿vale? Déjame ponerlo hasta acá No me voy a rendir, ¿vale? Y puede que el lunes hagamos un video, ¿vale? En honor a unas partes de mi vida, ¿vale? Que hoy se van a ir Si ya tienen en mente que son Entonces va a ser de eso Pero Bueno, chicos No me gusta hablar de ese tema, ¿vale? Pero voy a tener que ir en un video Para liberarlo todo Así que chicos Espero que les haya gustado Pronto subiré Free Fire, lo prometo, lo prometo, ¿vale? Pronto lo subiré Así que chicos y chicas Espero que les haya gustado Si es así, denle a like, suscríbanse, compartan, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima, chicas Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!